¡Ja, ja, ja! El yo, Jesús El blindo, siempre está disponible Para Pachanga, solo soy vivo una vez Tampoco no, que siga la fiesta Así se mueve, chica, que mira rica ¿Quién conoce de mi vida? Misión cumplida La música bien conocida, de California a la Florida Mira, mira, soy como bien el vago Cada paso que yo hago, me tomo trago Soy conocido en varias ciudades, por donde quiera Una bella con los ojos de miel, ella me espera Sentada en la discoteca, con esa paga Y con una blusa, que la lusa, mucho la espada Como si nada de volada, me sale cada palabra Como si fueran cada una de ellas, se congelaba A la brava, que andaba ahí como quería yo Eras tú bonita, cuando la música empezó Me agarraste de la mano, tu cuerpo ruta al mío Disfrutando del momento, de lo lejos del frío Me vuelvo loco por ti, al pensar que todo es mío Tus labios se meditan como el agua del río Diga lo que digan, solo se vive una vez Mientras estar llego aquí, que sigan las fiestas Haga lo que hagan, nunca paren de bailar Solo se vive una vez, a que mover los cuerpos ¿Cuánta gente me siente en este ambiente caliente? Besos que no me siente, simplemente me miente ¿Quién será el siguiente? Inconsciente, por muy celoso y envidioso Espacios en tierra, en un pozo Porque no entiende que la vida es corta Hay que gozarla, la enfermedad llama de vida Hay que matarla, para poder disfrutar de todo Día tras día, de todo lo sabroso Con una bella que brilla Ella será tejana, o tal vez californiana Su cuerpo vale un millón, sube más cada semana Y más que nada, allá en Las Vegas Nevada Es conocida como bailarina, nunca se enfada La lana pa' si siempre le llega, nunca le falla La princesa es natural, ella nunca ensaya Es deliciosa la chica, rica en esa talla Y la que mucho apaltalla, pa' si entreten la caña Digan lo que digan, solo se vive una vez Mientras estaré aquí, que sigan las fiestas Hagan lo que hagan, nunca paren de bailar Solo se vive una vez, hay que mover los cuerpos De repente en Tijuana y en la calle Coahuila Me espera compita, pase por la tequila Muchachas finas hermosas, se ponen todas en fila Pa' chanquear de pistear, no nunca se acaba la pila Tenemos mucha energía, hay que seguir con las cheves Muchacha bonita, me gusta como tú lo mueves Tú eres de Guadalajara, quien esperara Que esa linda cara se acercara y me besara Hasta orgulloso me siento por pasar esta noche contigo Digo, acercar tu ombligo más conmigo Auténtica, así tú eres con tu figura Tu cuerpo se ve pega rico como un pegadura Nunca la ropa floja, todo tiene apretadito Mira nomás tu vestidito, bien cortito y pegadito No creas que yo me aguito, sé que soy tu destino Muéve nomás, chula mami, ese cuerpo divino Diga lo que diga, solo se vive una vez Mientras estaré aquí, que siga la fiesta Haga lo que haga, nunca pare de bailar Solo se vive una vez, a que mover los cuerpos Solo se vive una vez, a que mover los cuerpos